Ya está aquí, ya está aquí. Nos pedí ahí entrenadores leyendas, nos pedí entrenadores leyendas, nos pedí ahí entrenadores leyendas y aquí llega el primero, el gran Cruyff. Hola a todos y a todas y bienvenidos al canal de Fútbol Secret. Por fin llegaron las leyendas que tantos no habíais pedido. Donde comenzamos con el gran Cruyff con su 1343 1433. Aquí os vamos a develar en la pizarra los secretos del Dream Team. Si vamos a la pizarra podemos observar como el Barcelona de Johan Cruyff jugaba con un portero, una línea de 3, 4 centrocampistas, 2 extremos y un delantero, el 3-4-3 que puso de moda. Además tiene unas características muy particulares porque verdaderamente era muy arriesgado. ¿Por qué digo eso? A Johan Cruyff le gustaba el tema de los triángulos, que es el primero que propuso el tema de los triángulos, ¿no? Pero sobre todo la idea más importante que yo veía o marcaba de este sistema es que muchas veces jugaba con un defensa nada más. Porque los laterales del Barcelona de Johan Cruyff eran laterales que subían con lo que se metían un poco los extremos por dentro y si te das cuenta fijaros todo el espacio que le dejaba a Ronald Koeman o a Nadal cuando jugaba o incluso a Belardo, ¿no? Jugaba muy solo. Y aquí es donde entra en clave o entra en acción una pieza clave del sistema que sería este, que sería dentro del 3-4-3 el jugador ayuda para sacar la pelota, ¿no? que todo el mundo lo conoce porque era Guardiola, ¿no? Era Luis Milla en un principio y luego pasó a ser Guardiola. Con lo que el sistema es verdad que de inicio era un 3-4-3 pero esa modificación que tenía, porque el 3-4-3 también tenía modificaciones porque ya metía Johan Cruyff a esos jugadores de banda por dentro. Es decir, a veces que lo usaba de extremo cuando jugaba con la línea de 3 un poco más cerrada y lo usaba de extremo, cosa que podemos decir, bueno, esto lo hemos visto en Guardiola está claro que es una luna ventajada pero también podemos ver cómo cuando abría los laterales se metían por dentro y lo que hacía era crear muchos espacios, muchos carriles aquí de huecos para que fueran ocupados por jugadores de toque. Cuando hablo de jugadores de toque hay que decir que aquí teníamos a Guardiola por ejemplo Eusebio, teníamos ahí también tocando, Amor, Guillermo Amor jugadores de no tanto recorrido, porque Guardiola no tenía tanto recorrido Eusebio y Amor tampoco, pero eran jugadores de un pase muy seguro de un pase muy seguro, básico, sencillo, pases que se necesitaba para que todo esto tuviera una conexión. Luego, es verdad que aquí enganchaba con dos jugadores que en muchos sitios o en muchas veces del partido se podía ver al falso 9 que fue el creador para mí también, Johan Cruy, por lo menos desde que yo veo fútbol el creador del falso 9 porque ponía a Michael Laudrup o a veces ponía a Vaquero y me dirán algunos sí, pero llegó Romario, claro, hay que decir que también evolucionó Johan Cruy tenía a Salinas y a Romario que también lo usaba como delantero y luego el tema de las bandas que hacía algunas modificaciones, como he dicho porque a veces podía jugar con extremos como Goicochea y Stoico, jugadores pegada a banda o Big Green Time, pero había veces que ponía a Michael Laudrup pegada a banda para que se metiera por dentro, hacía el movimiento hacia adentro, ¿no? Entonces ya no jugaba de extremo a extremo, ¿para qué? Para que el Chapi Ferrer o Sergi Barguán, que eran los laterales de él, pues subían la banda. Eso era una de las características que tenía el sistema primero, el 3-4-3 de Johan Cruy y si os dais cuenta, en este poco tiempo hemos hablado de muchos matices de movimientos de jugadores durante el partido, ¿no? Que con esa pequeña variación el sistema ya variaba y hacía mucho. Lo primero, importante, como el Barcelona necesitaba tener muchos jugadores por dentro, carriles centrales ¿Para qué? Para hacer asociaciones y convertir estos típicos de triángulos que él dice, ¿no? Los triángulos famosos que pone en acción, pues Guardiola, por ejemplo, ¿no? Esos triángulos, ¿para qué? Para montar esas asociaciones que era importante y necesario para que el fútbol de Johan Cruy tuviera sentido, ¿no? Tuviera esa fluidez. Otra de las cosas también que podemos hablar es cómo ya hablaba en esos matices de la amplitud del campo. Cuando hablamos del Barcelona-Johan Cruy, de este sistema, si metían los centrales, como he dicho, los laterales los metían como centrales, lo que hacía era darle siempre amplitud del campo. Y este jugador estaba aquí esperando su turno para poder hacer peligro. Aquí hablamos de Risto Stoico, que todo el mundo lo conoce, es un jugador que tenía esas cualidades. Luis Figo, cuando llegó al Barcelona en la última época también de Johan Cruy. Y si hablamos del Barcelona actual, pues cuando vemos, por ejemplo, a Sané pegado a la calo, a Sterling, ahora mismo, o con Pedrito, que también lo hacía o Terri Enric, si os dais cuenta, esos matices ya también se veían, ¿no? En el Barça actual, pero venía del fútbol de Johan Cruy. También decí que Johan Cruy era un entrenador con mucha sapiencia y había partido que no podía tampoco hacer esto. Entonces modificaba a lo siguiente. ¿Ha llegado hasta este momento? ¿Te está gustando el vídeo? Por favor, campanita, suscríbete, campanita, suscríbete. Bien, seguimos. Cuando el partido necesitaba un poco de más control, es decir, no tan alocado, Johan Cruy siempre decía que mientras que ganara por un gol más valía, ¿no? Pero es verdad que también tenía esos pequeños matices, como el que vamos a hablar ahora, de usar un centaz más y si os dais cuenta pasaba al sistema 1-4-3-3, con un... sigue teniendo la pieza clave, el volante, ¿no? Este centrocampista más defensivo, organizador, con los dos interiores, siguiendo los extremos y un delantero que podía ser también un delantero falso. Aquí es donde daba entrada a los dos centrales. Uno era Ronald Koeman, que tenía un desplazamiento espectacular, que por eso a él le gustaba la salida de balón desde atrás, porque tenía un jugador que podía jugar en el centro del campo también tranquilamente, y a Miguel Ángel Nadal. Este Miguel Ángel Nadal ya sabemos que a veces, porque vio el fútbol también a veces, jugaba hasta de centrocampista, con lo que tenía buen toque. Luego, más adelante vino Gica Popescu o Abelardo, que también eran jugadores de un gran toque de balón y salida fácil, que necesitaba para eso. Con este sistema, es verdad que ya los laterales podían subir más, y este jugador, que de nuevo era Guardiola, principio milla, después Guardiola, también podemos decir Xavi, ¿no? Pero Xavi es verdad que más con Van Gaal, pero bueno, decir que ya había ese 4, ese jugador, que hacía que todo tuviera fluidez, que todo tuviera fluidez. Primera cosa que puso el Barcelona también, yo Hank Lui también lo usaba, la salida a la Volpiana, la salida a la Volpiana para que Guardiola sacara la pelota, la sacara también Nadal, o la que sacara Ronald Koeman, que son jugadores que tienen un pase fácil, y eso hacía que le diera más fluidez de nuevo, como hemos dicho, al equipo. Fijaros como aquí, tenían más resguardado el equipo, con esta línea de 4, un centrocampista más creativo, y aquí, fijaros, de nuevo, había opción al de poner dos tipos de jugadores. Uno podía ser como Guillermo Amor y Eusebio, que era más de toque, menos trabajo defensivo, pero como tenían la pelota mucho tiempo, pues no se defendían con la pelota. Luego, jugaban también a veces con Vaqueros, que era un jugador un poco más robusto, un jugador más de camino, de carrera, y si el partido estaba como más fluido, ponían aquí a Michael Laudro, incluso en un futuro, pues puso Iván de la Peña, ¿no? Que también era un jugador más de creación, pero ese trabajo defensivo no lo tenía tanto, porque había partido que yo sabía que la pelota iba a ser casi exclusivamente de su Barcelona. Después decir que seguía con los extremos, decía que de siempre, amplitud del campo, sabemos que Johan Cruy necesitaba tener el equipo siempre amplio y ancho cuando jugaba en el Nou Camp, porque decían que los 90 minutos en el Nou Camp era muy largo, se hacían muy largos los rivales, y era por eso, porque si el equipo estaba a la misma vez bien estructurado, como se ve en la pizarra, con el espacio abierto, el otro equipo tenía que correr más, si la pelota circulaba bien, siempre dando pases fáciles, ahí viene un dicho de Johan Cruy que ha defendido siempre, es más difícil jugar a un toque y a dar un pase fácil que a todo lo demás, porque para él dice que eso era más complicado, y es cierto, dar siempre pases fáciles y dar una continuidad al juego, una fluidez, está al alcance de muy pocos equipos, ¿no? Y ese Barcelona lo hacía. Y luego este delantero, que como ya he dicho, tanto en este sistema podía jugar con muchas variantes, Julio Salinas, que jugaba más delantero posicional, Romario, que era un delantero más jugando los espacios, a veces ponía a Michael Laudro, porque lo quería de falso 9, para tener su prioridad en el centro del campo, o también Vaquero, que era un falso 9, pero Vaquero tenía más llegada, porque tiene un gran remate de cabeza, entonces él ahí, ese jugador lo dejaba mucho más libre, en función de lo que quería para cada partido. Decir que a veces también ponía dobles laterales, porque a veces hasta Goicochea jugaba de lateral, o a veces incluso de interior o de extremo, ¿no? Jugador con doble de banda, y lo mismo pasaba en el otro lado, cuando ponía a carrera, que también subía la banda, y podía jugar con doble lateral también, ¿no? Entonces lo que digo, el sistema que puso en funcionamiento Johan Cruy, el 3-4-3 o el 4-3-3, son los dos con los que más usó. ¿Para qué? Dependiendo de lo que necesitaba en cada partido, pues si sabía que iba a tener una gran fluidez en el partido, con el 3-4-3 o con los jugadores abiertos, sabían que iban a tener. Que el partido se ponía un poco más, como yo digo, que más disputado, pues hacía muchas veces meter a los jugadores un poquito por el centro, el falso 9, y fijaros cómo hacía un poco de superioridad, y le dejaba las bandas enteras a los laterales. Con lo que el equipo, fijaros cómo se quedaba resguardado para poder hacer asociaciones, y eso es una de las cosas que, si nos vamos a la edad moderna, ¿no? Como yo diría, fue un moderno, Guardiola hizo con el tema de Messi, ¿no? Lo que hizo fue asociar a muchos jugadores, y por ejemplo, hubo veces que ponía a Alexis Sánchez para lo mismo, para meterse por dentro, lo que intentaba es tener superioridad. Y deja las bandas para los laterales, o para hacer, como hemos dicho, superioridades en bandas, con esas triangulaciones, ¿no? Que siempre intenta en el campo ese fútbol, como vemos, de nuevo, ese fútbol que ha caracterizado al Barcelona desde que llegó Johan Cruyx, ese fútbol de triangulaciones que, siento decirlo, poco a poco, ahora con el fútbol moderno, no lo están haciendo Valverde, no tanto, y Enrique también lo dejó un poco en entredicho. Pero dicho, este es el Barcelona de Johan Cruyx, esos son los matices más claros que debéis de conocer, si queréis profundizar más, pues ya sabéis, podéis ver los partidos de Johan Cruyx del Barcelona, y si tenéis que comentarnos, pues un placer. Bien, pues nada, aquí hemos visto en la pizarra, esas, como yo siempre digo, esas teclitas que tocaba Johan Cruyx, para que ese Barcelona jugara de ensueño, y fuera el principal artífice de esa evolución del nuevo fútbol que él creó, que ha quedado enmarcado con Guardiola, que es el seguimiento a este Barcelona de Cruyx. Nos vemos en el siguiente episodio de Fútbol Secret.